Aranjuez Aranjuez Los ojos secos sin color Juntos empezamos, tú y yo, y sin razón olvidamos. Quizás ese amor escondido esté en un atardecer, en un grisso en la flea, esplendorado el sueño. Quizás ese amor escondido esté en un atardecer, en un grisso en la flea, esplendorado el sueño. ¡Aranjuel! Hoy las ojos secas sin color, que barra el viento son recuerdos del romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos. ¡Aranjuel! ¡Aranjuel! Hoy las ojos secas sin color, ¡Aranjuel! 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 Gracias.